DJ Mayron Peleo Ecuador No es que muera de amor Muero de ti Muero de ti amor De amor de ti De urgencia mía, de mi piel de ti De mi alma de ti Y de mi boca Y del insoportable que yo soy Sin ti Muero de ti y de mi Muero de ambos De nosotros De ese desgarrado Partido Me muero, te muero Lo morimos Morimos en mi cuarto en que estoy solo En mi cama en que faltas En la calle donde mi brazo va vacío En el cine y los parques Los tranvías Los lugares donde mi hombro acostumbra tu cabeza Y mi mano tu mano Y todo yo te sé Como yo mismo Morimos en el sitio que le he prestado al aire Para que estés fuera de mí Y en el lugar en el que el aire se acaba Cuando te echo mi piel encima Y nos conocemos en nosotros Separados del mundo Dichosa Penetrada Y cierto Si un barquito de papel Está por naufragar Está por naufragar Contagial el calor Mi amor Tal vez soy yo Quizás soy yo Quizás soy yo Recordarás Así era yo Así era yo Y cuando llegue al final Y cuando llegue al fin El muchachito aquel Que te ha de enamorar Y se enojará al ver Que conservas de mí La foto de carne Es ahorita y la que Fui solo una ilusión Tal vez solo una ilusión Y nada más Como poder saber si te amo Si la vida que llevamos No nos da tiempo a pensar Como poder saber si te amo Si además cuando te llamo Me contestan que no estás Extraños parecemos Por lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío Así no puede ser Demos un corte a todo Y empecemos mañana Un nuevo amanecer Como poder saber si te amo Si además cuando te llamo Me contestan que no estás Para qué me haces llorar Que no ves Que no ves Que más no puedo Para qué me haces sufrir Que no ves Que más no puedo Yo nunca Yo nunca Nunca había llorado Y menos De dolor Ni nunca Nunca había tomado Y menos Por un amor Por qué me haces llorar Porque me haces llorar Y tú burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Me voy a emborrachear A no saber de mí Que sepan que hoy tomé Que hoy me emborraché Por mí Por mí Porque te quiero Porque te quiero Y cada vez Que pienso en ti Busco defectos Pero no encuentro Intento olvidar Pero no puedo Porque te quiero Porque te quiero Y cada vez Que escucho Tu nombre Me desespero Me desespero Maldito orgullo mío Que no me deja Volver de nuevo A ti Maldito orgullo mío Porque yo sé Que tú lloras por mí Maldito orgullo mío El bien lo sabe Que no sé vivir sin ti Maldito orgullo mío Maldito orgullo mío Menos condena sufrir Maldito orgullo mío Si no te conforma Maldito orgullo mío Si no te conforma Maldito orgullo mío Mi forma de vida Maldito orgullo mío Si no te convence Maldito orgullo mío Mi modo de ser Maldito orgullo mío Si quieres A un hombre Maldito orgullo mío O quieres Ser libre Maldito orgullo mío Tienes la palabra Maldito orgullo mío Te quiero escuchar Maldito orgullo mío 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 Corpo junto a mí, y al despertar tú ya no estás. Murió la flor y en mí tu esencia se quedó, y tu risa infantil creo escuchar. Las noches frías son, no brilla más el sol, desde que tú no estás llorando estoy. Yo sé que tú me quieres todavía, y que mi amor no puedes olvidar, y sé muy bien que escapas de mi vida, porque mi amor te hizo tanto mal. Voy a volver porque te necesito. Quiero alejarme de esta soledad, quiero empezar contigo nuevamente, quiero tenerte y amarte mucho más. Y nuestro amor será tan simple y diferente, lo que ha pasado ayer lo debes olvidar, porque yo comprendí que en ti está mi vida, jamás yo te olvidé, volvamos a empezar. Yo sé que tú me quieres todavía, y que mi amor no puedes olvidar, y sé muy bien que escapas de mi vida, porque mi amor te hizo tanto mal. No debemos de pensar que ahora es diferente, mil momentos como este quedan en mi mente, no se piensa en el verano cuando cae la nieve, deja que pase un momento y volveremos a querernos, jamás la lógica del mundo nos ha dirigido, ni el mañana tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos pensamos hay que separarse, mas deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú, Tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse, Tú me das amor. Esa decisión absurda de dejarlo todo, Hemos de considerarla y empezar de nuevo. Al amor abandonarse sin pensar en nada. Pues si estábamos perdidos, hemos vuelto a encontrarnos. Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, Tú, Aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú, Tú, Tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse, Tú me das amor. Tú, 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 Olvidarás solamente, mírate en mis ojos y sin miedo, vete sin voltear. Dile a él que en tus noches oscuras me besabas llorando. Dile a él que conmigo aprendiste lo que vive buscando. Dile a él que llegaba el nuevo día amándonos despacio. Dile a él que cuando oscurecía me volvías en mis brazos. Dile a él que cuando oscurecía me volvías en mis brazos. Tu vanidad no te deja entender que en la pobreza se sabe querer. Quiero llorar y me destroza que pienses así. Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás. Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. No hace falta que me inventes más palabras. Ni hace falta que me digas la razón. Te agradezco este tiempo que vivimos. No me debes ya ninguna explicación. Esta noche cuando faltes en la casa. En mi cuarto yo la luz apagaré. El silencio se hará dueño de mi alma. Y a pesar de mi dolor no lloraré. Yo no quiero llorar este amor y pretendo que ya te olvidé. Yo no quiero sentir el dolor y me dijo que un sueño fue. Yo no quiero llorar este amor y pretendo que ya te olvidé. Aunque sé que jamás lo podré. Aunque sé que jamás lo podré. Con la paz de las montañas te amaré. Con locura y equilibrio te amaré. Con la rabia de mis años como me enseñaste a hacer. Con un grito en carne viva te amaré. En secreto y en silencio te amaré. Arriesgando en lo prohibido te amaré. En lo falso y en lo cierto con el corazón abierto por ser algo no perfecto te amaré. Te amaré, te amaré como no está permitido. Te amaré, te amaré como nunca se ha sabido. Tararai, 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 tararai. Porque así lo he decidido, te amaré. Por ponerte algún ejemplo te diré. Te amaré, que aunque tengas manos frías te amaré. Con tu mala ortografía y tu no saber perder. Con defectos y manías te amaré. Te amaré, te amaré. Te amaré, te amaré, porque fuiste algo importante. Te amaré, te amaré, cuando ya no estés presente. Seguirás siendo costumbre y te amaré. Te amaré, wi oro y te amaré. Porque no enloquecer, ella será para siempre Cuando amanezca otra vez, no más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor, y tu hijita me recuerda Dirme mi diable dolor, rebólete en tu camino Porque mi vida te apaga, ella es bella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Venir el tiempo en tu cara, haz de esta noche perfecta Para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca Gracias por ver el video Amor a Dios No se puede continuar, ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave Como un ave que retorna a su nidal Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz Por esa paz que siempre siempre tu me das Que tu me das Veo en tus ojos Gran hermosura Gran hermosura Y en tus caricias Encuentro dulzura En tu sonrisa En tu sonrisa En tu sonrisa Hay alegría En tu sonrisa En tu sonrisa En tu sonrisa Hay mucha pasión A cada momento que estás conmigo Siento un amor muy fuerte y profundo Y es por el cariño que nos tenemos Que en cierto modo el sufrimiento Y en el instante de despedirnos Una tristeza invade mi alma Porque solo quiero estar contigo A cada segundo de nuestras vidas Veo en tus ojos Gran hermosidad Y en tus caricias Encuentro dulzura En tu sonrisa Hay alegría En todos tus besos Hay mucha pasión A cada momento que estás contigo Siento un amor muy fuerte y profundo Y es por el cariño que nos tenemos En cierto modo el sufrimiento Y en el instante de despedirnos Una tristeza invade mi alma Porque solo quiero estar contigo A cada segundo de nuestras vidas Pararararap, papaparap, papaparap Cuando camines un camino Y una mano te salude Te acordarás de mí Te acordarás de mí Cuando la gente te sonría Cuando veas que alguien llora Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y cuando mires a los ojos De alguien que te quiere amar Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Cuando te digan que te quieren Cuando prometan tantas cosas Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y en las noches y en las tardes Por las que bajes solitaria Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y cuando lees un poema O una frase con amor Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Cariño a mí Te acordarás de mí Te acordarás de mí Querida mía Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y cuando mires a los ojos De alguien que te quiere amar Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Cuando era un chiquillo Qué alegría Jugando a la guerra Noche y día Saltando una verja Verte a ti Y así Y así En tus ojos Algo nuevo Descubrir Las rosas decían Que eras mía Y un gato Y un gato me hacía Compañía Desde que me dejaste Desde que me dejaste Yo no sé ¿Por qué? Porque la ventana Es más grande Sin tu amor El gato que está En nuestro cielo No va a volver a casa Si no estás No sabes mi amor Qué noche bella Presiento Presiento que tú estás En esa estrella El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía No sé que sabrá De mi sufrir Porque en mis ojos Una lágrima Serena como un cielo De verano Tendiéndome su mano Me dijo que hay caminos Con espinas Que dañan las vidas Que ya no necesita Mis palabras Que quiere andar Su vida Y así Y descubro Que mi orgullo Era mentira Y de nuevo Con mis lágrimas Dije así Te quise Te quiero Y te querré De la forma Que tú quieres Que te quiera Y no hay nada Ni nadie Ni lo habrá Que me pueda hacer pensar De otra manera Me dices Me dices Que me vaya Y yo me voy Pero mi alma Vivirá En tu habitación Te dije Te digo Y te diré Que te quiero Más que a nadie Y te querré De la forma Que tú quieres Que te quiera Seré Lo sé Lo sé Lo sé Mi amor Que igual que yo Estás muy triste Y hay Nuestro romance Y se quedó Conmigo Todo este cariño Que no pude Darte Lástima de amor Que no se pudo Realizar Y que sigue Y que sigue Vivo en mí Alimentando Mi soledad Lástima de amor No te olvidaré Jamás Porque tu recuerdo Siempre será mío De verdad Que lástima Que no se pudo Calla Tú que conoces Mi tragedia Amigo viejo Del ayer No vuelvas hoy A recordarla Calla Que aún Mi pobre corazón Llora de tonto Cada vez Que se cruza Un recuerdo Yo sé muy bien Que se burló No fue mi culpa Enamorarla No fue mi culpa Creer así En su encanto Y en su amor Yo sé muy bien Que se burló No fue mi culpa Enamorarla No fue mi culpa Creer así En su encanto Y en su amor Calla Calla Tú que conoces La comedia Con que disfraza Con que disfraza Me parque el alma Sin tu amor Y anilleras A mi vida Sin razón Ven junto a mi lado Por favor No permitas Que se acabe Mi ilusión Los días son muy tristes Tú no estás Mis brazos Ya no siento Tu calor Mi boca ya me besa Tu compasión Y ya no siento Más tu parvidad Ven junto a mi lado Ven abrázame Mi amor No atormentes A mi pobre corazón Dime que me quieres Que me amas De verdad A tu lado Termina mi soledad Me pregunto Cuando volveré A estrecharte en mí Cuando volverán Aquellos besos Que perdí Yo esperaré Tú cambiarás Y nuevamente Mi vida empezará Yo esperaré Tú cambiarás Y nuevamente Mi vida empezará Somos tan amigos Que te fijo en realidad Yo lo que quisiera Es tu amor No tu amistad Yo esperaré Tú cambiarás Y nuevamente Mi vida empezará Yo esperaré Tú cambiarás Y nuevamente Mi vida empezará Cuando conversamos Dios me provoca Me provoca susurrar Muy cerca A tus labios Que te quiero Y me haces mal Yo esperaré Yo esperaré Tú cambiarás Y nuevamente Y nuevamente Mi vida empezará Yo esperaré Tú cambiarás Y nuevamente Mi vida empezará Mi vida empezará Te acuerdas Te acuerdas de mí Yo soy el que ayer se marchó Sin pensar Sin pensar Te acuerdas Te acuerdas de mí El tiempo Mundo No sabes cuánto te extrañé No sabes cuánto te extrañé Te acuerdas de mí Yo soy el que ayer se marchó Sin pensar Que sin ti No existe Ver tu amar Vivo sin tener A nadie a quien querer A quien entregaré Mi cariño Cada amanecer En mi oración Pido que vuelvas pronto A mi lado A veces empecé A creer que era feliz Porque llevaba una ilusión Dentro de mí Y hoy no llevo nada Solo una esperanza Pues quiero compartir Esta vida contigo Y ya no he de volver a ser Aquel muchacho tonto No quiero construir Más castillos en sueño Altyazón Más castillos en su Enseñor Si me das tu amor yo seré feliz y también lo serás tú Pienso un poco en mí, no me hagas sufrir, que sin ti yo moriré Oh no, no, no me dejes así, tú tienes bondad Oh no, no, ¿qué será de ti si no es realidad? Ya no sé qué hacer, pienso mucho en ti, solo me falta tu amor Me quieres también, yo lo sé muy bien, solo quieres que sufra yo Oh no, no, ¿qué será de ti si no es realidad? Oh no, no, no me dejes así, tú tienes bondad Si me das tu amor yo seré feliz y también lo serás tú Pienso un poco en mí, no me hagas sufrir, que sin ti yo moriré Oh no, no, no me dejes así, tú tienes bondad Oh no, no, ¿qué será de mí si no es realidad? Oh no, 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 no Cuando te vayas de mí, no me digas adiós Porque yo sé que tú ya tienes otro amor Si me has pensado dejar, decidete ya Pero eso sí verás, amor como el mío nunca encontrarás No, 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 no miras No, 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 no No, 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 intentes regresar Quedaste como las demás Quedaste como las demás Quedaste como las demás Quedaste como las demás Cuando te bañas de mí No me digas adiós Porque yo sé que tú Ya tienes otro amor Si me has pensado dejar Decídete ya Pero eso sí verás Amor como el mío Nunca encontrarás En mi plena juventud Yo me encuentro triste Es que a mi vida llegó Ese cariño tuyo Creo que sale a la vida Buscando un amor En mi solo queda Un triste dolor Ahora que ya sé Lo que es el amor Lo volveré a querer Lo volveré a amar Lo volveré a querer Lo volveré a amar Lo volveré a amar Vamos Vamos Ahora solo quiero olvidar ese amor Y al Señor le ruego, tenga compasión Yo que salga a la vida, buscando un amor En mi solo queda, un triste dolor Ahora que ya sé, lo que es el amor No volveré a querer, no volveré a amar No volveré a querer, no volveré a amar Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso, el viento la secará Quiero guardar por siempre, aquí en mis labios Es el sabor salado de nuestro Dios Voy a viajar a un mundo que no conozco Que se llama tristeza y soledad Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso, el viento la secará El sol en el invierno, muy temprano se irá Y tú no estarás, y tú no estarás La noche ya desciende, consumando frío sobre mí Ay que frío da, ay que frío da Bastarían tus caricias para darme la alegría Y entonces yo te amaré Lo que es la vida sin un amor Es como un árbol que sus hojas no da más Y llega el viento, un viento frío Como a las hojas la esperanza se llevó ¿Qué es la vida sin ti si tú no estás? Porque ya la lluvia terminó El cielo ahora está azul para los dos Ya la lluvia terminó El cielo ahora está azul para los dos Así, mojada como estás Me gustas mucho más, más y más Porque ya la lluvia terminó El cielo ahora está azul para los dos Porque ya la lluvia terminó El cielo ahora está azul para los dos Somos dos marionetas que nos queremos Dos marionetas porque no reflexión El destino es la mano que nos da vida Y nuestro amor tan solo es una función Hay otra marioneta que está llorando Porque ha quedado sola en un rincón Desde que otros violines la traicionaron Llora en su corazón que no es de cartón No llores, no llores Marionetas de cartón Las penas del alma Hacen mal al corazón No llores, no llores Marionetas de cartón Las penas del alma Hacen mal al corazón Como quisiera decirte Algo que llevo aquí dentro Clavado como una espina Y así va pasando el tiempo Sin a ti nada decirte Lo que a diario voy sintiendo Por temor quizás oírte Cosas que oírte no quiero Como quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que me escuches un momento Para quitarme del pecho Esto que me va oprimiendo Hoy Y así va conozco Y así va conozco Y así va conozco Mi amor Así te quiero yo, inocente y sencilla, ocupas un lugar importante en mi vida, yo necesito amar. Tú me amas sin medida, que quiero de la vida, si mi vida eres tú, yo soy el que ha triunfado, me diste tu cariño y tu cuerpo desnudo, me lo entregaste a mí. Y yo sembré en tu alma, la semilla escondida, donde nació el retoño, de tu primer amor. Así te quiero yo, y como siempre, lo supe desde ayer, que serías mi presente. Así te quiero yo, y de tanto quererte, me da miedo perderte, grita mi corazón. ¡Aplausos! He recibido una cartita tuya, y donde me dices. Adiós sin alma, yo me pregunto, cómo puedo ahora, seguir viviendo, si tú no me amas. ¿Quién tiene tu amor, ahora que yo no lo tengo, dime de quién eres y quién me ha robado tus besos, y dónde reinará, el dulce mirar, que lo siento, ya yo no sé, por qué te perdí sin quererlo. Hoy tengo ante mis ojos, una foto, y donde estás sonriéndome. Última limosna que te perdí sin querer, última limosna que te das. ¿Quién tiene tu amor, ahora que yo no lo tengo, dime de quién es tu vida que ayer mía fue? Música Pasarán los días, pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas. Pero a ti, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca. Otras primaveras, habrán en mi vida, si tú me soñaras, allí yo estaría. Pero a ti, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca. Música Y si alguna vez, al pasar el tiempo, en algún recodo de tu sola vida, tú te propusieras regresar conmigo, te lo por seguro, que si me lo pides, volveré atrás, hacia lo perdido. Música Pasarán los días, pasarán los días, pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas. Música Pero a ti, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca. Música Otras primaveras, habrán en mi vida, si tú me soñaras, allí yo estaría. Música Pero a ti, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca. Música Hazme parar el tiempo, que mueve a los dos, deja que sea un respiro, hasta que seas tú, de mis brazos presa, para no separarnos más. Música Yo, querré, que mi viaje de gran vagabundo, pues ese es el fin. Música Música Y así, convertir en respiro los mismos momentos, anhelados, ansiados, de unir nuestros cuerpos. Música Quiero que sea un respiro, este mutuo amor, para que nunca mueras, y darnos aún más. Música Deja que sea un respiro, hasta que seas tú, de mis brazos presa, para no separarnos. Música Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Música Procuro alejarme, de aquellos lugares, donde nos quisimos. Música Me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas, por ver si te olvido. Y llega la noche, de nuevo comprendo, que te necesito. Música Música Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Música Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Música Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida. Música Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría. Música Lo que haría, porque estuvieras tú, porque vinieras tú conmigo. Lo que haría, por no sentirme así, por no vivir así, perdido. Música Tal vez ya no recuerdes, que yo fui el primero, que te besó en la boca, hasta hacerte soñar. Música Tal vez ya no recuerdes, que todavía te quiero, que todavía te espero, para quererte más. Música No quiero que me digas, los dos somos culpables, no quiero oír decirte, que no me quieres más. Música Música No puedo convencerme, que todo ha terminado, pasaron tantos años, y todo para qué. Música Un triste desengaño, que tiene uno en la vida, le da la despedida, llorando a quien se fue. Música Música El amor y la felicidad, en cuanto llegan se van, en cuanto llegan se van. Música 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 Si alguna vez, tú quisieras volver, no vayas a dudar, que yo te esperaré. Música Si tú dejaste en mi existir, aquel momento tan feliz, para que yo te quiera aún, y te recuerde con amor. Música Es una historia, que prefiero callar, Música 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 Yo no la amo, yo no la quiero, mas la prefiero olvidar, yo ya no pienso, en el futuro, lo que me podrá pasar. Música Ella me ama con tanta pasión, se siente dueña de mi corazón, todos sus sueños son tonta ilusión, que no llegan a lograr mi amor. Música Ese silencio, esa amargura, no tendrá cura jamás. Música El desengaño, la hará sufrir, pero se resignará. Música El desengaño da mucho dolor, pero quizás a veces lo mejor, la verdad no se la ocultaré, y que no la quiero pronto le diré. Música 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 Ayer me vi con otra mujer, ay amor, dime por qué, lloré, lloré y de allí me alejé, ay amor, por qué, dime por qué. Música Yo que siempre procuré vivir cerca de ti, para darte mi amor, guardando para mí momentos de dolor, que nunca te encontré y que el tiempo borró. Música Y cuando ayer yo te vi con aquella mujer, que me robó a tu amor, supe reconocer que tienes sobre mí, toda la juventud que yo gasté por ti, ayer te vi, ayer. Música Quiero aprender de memoria, con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril, y recorrer tus entrañas, en busca del hijo, que no ha de venir. Música Quiero partir con mi canto, tu cuerpo de niña, y hundirme a vivir, poco me importa la gente, que opina y se mete, no me han de entender. Música ¿Cómo explicar que te quiero, que me sonrío y muero, al verte pasar? ¿Cómo explicar que te amo, si no fuiste mía, ni lo será jamás? ¿Cómo explicar que me duele, hasta el aire que juega en tu pelo y tu andar? Música Viva, si escuchas mi canto, sabrás que es el llanto, que lloro por vos, eh. Música Poco me importa la gente, que opina y se mete, no comprenderán. Música María es mi amor, solo con ella y con ella. Música 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 sospechaba a terminar así. Yo solamente fui la excusa para ser bebé, que si querías tú podías vivir sin su amor. Perdóname, no me di cuenta de ese juego y me enamoré. Después fue tarde, no podía ya volver atrás y te quería cada día mucho más. Esto me pasó, y quizás nunca lo sepas. Ayer cuando te vi, te quise saludar, pero no me miraste. Entonces comprendí que a nuestro gran amor, muy pronto lo olvidaste. Y me quedé en el bar, llorando mi dolor, llorando por tu amor. ¿Cómo borrar en estas páginas del alma, aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón, sin yo querer, perdió la calma y la esperanza ayer cuando te vi. ¿Cómo salir del laberinto en qué camino, si no me das ya más tu mano para andar? ¿Cómo aceptar frente a la vida mi destino, si en esta vida no te dejaré de amar? Ahora que ha pasado el tiempo, y vuelves a pensar en mí. Ahora que tú estás sufriendo, lo mismo que yo ayer sufrí. Ahora yo te pido, que te desolvido, junto a tu loco amor. Porque no vale la pena, que volvamos a empezar, que mejor que terminemos, aunque tengamos que llorar. Y serás solo un recuerdo, con un poquito de miel, serás solo un recuerdo, que irá bajo mi piel. Porque no vale la pena, que volvamos a empezar, que mejor que terminemos, aunque tengamos que llorar. No sé, que tienen tus ojos, no sé, que tiene tu boca, que dominan mis antojos. Y a mí, a mí, sangre guarda loca, no sé, cómo fui a carácter, ni cómo te fui adorando. Me siento morir mil veces, cuando no te estoy amando. De noche, cuando me acuesto, a Dios le pido latirarte. Ya le pido, ya, ya la amarás despierto, tan solo, para adorarte. Qué gracia tiene en tus labios Que cuando me besas tiemblan Ya sé que me sientes clavo Y hayas del universo No comprendo porque el mundo Sin tu amor es desolado Si a pesar de haber millones Yo me siento abandonado Recuerda que el tiempo en que juntos los dos El mundo reía nuestro alrededor Había un pretexto para sonreír No tiene sentido la vida sin ti Anoche cayó una fuerte lluvia A la ventana me asomé Las calles desiertas con mi soledad El cielo lloraba por mi orfandad En esas tinieblas me puse a pensar Que yo no vivo más sin ti Recuerdo aquel tiempo en que juntos los dos El mundo reía nuestro alrededor Había un pretexto para sonreír No tiene sentido la vida sin ti Cada vez que me desvelo A Dios me pongo yo a rezar Que vuelvas conmigo para ser feliz Solo eso le pido, no puedo vivir Sin ti todo es triste, no quiero seguir Así no debo de existir Anoche cayó una fuerte lluvia A la ventana me asomé Las calles desiertas con mi soledad El cielo lloraba por mi orfandad Y en esas tinieblas me puse a pensar Que yo no vivo más sin ti Recuerda aquel tiempo en que juntos los dos Que eres mi viento, murmura el viento Que eres mi vida, que eres mi aliento Que yo te quiero, murmura el viento Que eres mi vida, que eres mi aliento Eres el sol que hay en mi alma Eres la paz, que me da calma Eres el fuego que alimenta Mis ilusiones, mis alegrías Que yo te quiero, murmura el viento Que eres mi vida, que eres mi aliento Que yo te quiero, murmura el viento Que eres mi vida, que eres mi aliento Eres la flor que me perfuma Eres del mar, ola y espuma Eres del cielo, el horizonte Que le da luz a mi crueldidad Que yo te quiero, murmura el viento Que eres mi vida, que eres mi aliento Que yo te quiero, murmura el viento Que eres mi vida, que eres mi aliento Quieres morir de amor Morir de amor por dentro Es quedarme sin tu luz Es quedarme sin tu luz Es perderte en un momento Como puedo yo, decirte que lo siento Que tu ausencia es mi dolor Que yo sin tu amor, me muero Morir de amor, despacio y en silencio Morir de amor, que no morirse solo en desamor Y no tener un nombre No tener que decirle al viento No tener que decirle al viento Morir de amor, que no tener que decirle al viento Y es de haber llorado tanto No me quedan más Que dos o tres recuerdos Una carta, alguna flor Un adiós muy corto Y un te quiero Morir de amor Despacio y en silencio Sin saber Sin saber Sin todo lo que he dado Te llego A tiempo Morir de amor Que no morirse solo en desamor Y no tener un nombre Que decirle al viento No tener que decirle al viento Y no tener que decirle al viento Y no tener que decirle al viento Morir de amor Morir de amor Despacio y en silencio Sin saber Sin todo lo que he dado Te llego A tiempo Morir de amor Que no morirse solo en desamor Que no morirse solo en desamor Y no tener que decirle al viento Y no tener un nombre Y no tener un nombre que decirle al viento Y no tener un nombre que decirle al viento Morir de amor Despacio y en silencio Sin saber Si todo lo que he dado Te llego A tiempo Morir de amor Que no morirse solo en desamor Con Peineo Ecuador Peineo Ecuador Te llego